La campaña electoral, efectivamente, no empieza esta noche, empezó hace meses. Después de la moción de censura, ahí empezó la campaña electoral, porque realmente hemos vivido una campaña electoral desde el cambio de gobierno. Al final, fijaos, realmente se ha utilizado de forma, digamos, con cierto sesgo, hacia un programa de comunicación y de propaganda para llevarnos a donde estamos ahora, que son las encuestas de GAT3, etc. Yo creo que al final, el escenario que se está buscando, por parte del señor Sánchez, y está acertando, es el de polarización, que solo se vea izquierda-derecha, no existe nada más. Y eso para mí, desde un punto de vista democrático, me parece algo que es francamente deplorable, porque al final tenemos que tener un calidoscopio mucho más grande, izquierda, socialdemocracia, republicanismo... Hay un abanico de opciones mucho más amplio que los extremos. No podemos reducir un blanco o negro, bueno o malo, en función de todo esto, porque nos lleva, algo que ya decía un compañero por aquí, que lo que se va a decir realmente es el voto útil. ¿Cuál es el voto útil para Casado? Pues convencer a los prontentes de Pox que el voto útil para parar a Sánchez es él. El voto útil para parar a Pox, ¿qué va a ser? De Podemos para ser Sánchez. Y yo me parece un reduccionismo de la democracia. Yo creo que debemos decir, señores, es mucho más plural. Yo estoy convencido que el programa de Ciudadanos y el de Vox difieren mucho más de lo que les une. Pero no podemos reducir constantemente todo esto. Gracias.